un acompañamiento llamativo hola amigos de jesus gaming bienvenidos de nuevo a su canal y en esta ocasión traigo un gameplay del poderosísimo link y pues ya saben chicos link es el consentido de aquí de la casa y pues en esta ocasión vamos a traer un gameplay con él ya tengo una guía que en lo que sería una estrategia de macro para lo que era el asesino hardcore sinceramente chicos tengo muchísimo contenido y no sé cuál voy a subir primero pero bueno en este caso traemos la estrategia ahora de link esta es una estrategia distinta porque en esta estrategia vamos a enfocarnos un poquito en el push y en los ganqueos bajo torre no aprovechando la movilidad que tiene el link para poder entrar y salir bajo la torre y también aprovechando la facilidad de pushing que puede llegar a tener como ustedes sabrán link no tiene la early más potente no es nada parecido a hellcourt entonces una partida que se llega a alargar puede ser favorable para él porque su daño va aumentando conforme va avanzando la partida se vuelve un poco pues digamos que un asesino que no va a depender totalmente de sus habilidades sino que también va a tener bastante daño a través de los básicos no entonces esto nos viene bastante bien también cabe explicar que pues hay algunos cambios hay que mejorar un poquito el early apoyarlo con un mid laner con un buen tanque que puedan parar un pues lo que sería un invento y pues nada chicos simplemente si quieren ganar una skin tan chula como la que están viendo pueden comentar el minuto exacto en el que aparece este sticker y ya estarían participando recuerden dejar lo que sería un comentario para que youtube no lo marque como spam y puedan participar por ese sorteo y pues nada chicos simplemente vamos a pasar a lo que sería el gameplay nos vemos allá vale chicos ya estamos aquí en lo que sería el apartado del gameplay esta es una partida que sería en concreto de 5 q voy con lo que sería mi nuevo escuadrón que apenas estamos entrenando nuevamente y pues esta partida como les comento estábamos probando una estrategia distinta a la que ya había atraído anteriormente en esta estrategia vamos a darle un poco de prioridad a lo que sería el split push vamos a intentar hacer push y con lo que sería el apu lapu y obviamente pues con link no también cali nos puede ayudar un poco más pero tampoco sería su función en concreto y tenemos lo que sería una luigi que puede parar lo que sería el invade del equipo enemigo y tenemos lo que sería un tigrear cabe mencionar que esta partida es una divertida clásica porque estábamos haciendo pruebas todavía cabe mencionar también que aún no es la versión final de esta estrategia así que no toman muy en cuenta lo que serían los picks simplemente toman en cuenta un poco lo que se va a hacer en el macro juego como se debe hacer lleva a cabo las tomas de ediciones creo que el pique sí o sí voy a mantener aquí que no voy a cambiar sería el pique de la luigi vale pero de ahí en fuera los otros piques pueden cambiar bastante últimamente hemos estado practicando más estrategia en vez de jugarlo con lo que sería tigreal le estamos jugando mejor con lo que sería un kufra ya que el kufra le ayuda muchísimo más al link para poder entrar bajo una torre y poder hacer los vídeos de forma exitosa no entonces no tomen muy en cuenta los picks pero si tomen muy en cuenta lo que sería el macro como lo vamos a estar llevando no como verán fuimos a pelear lo que fue el pokémon desafortunadamente murió lo que fue nuestro tigreal pero afortunadamente pudimos matar lo que sería también al tanque enemigo entonces salió uno por uno y pudimos sacar algo de esa team fight a pesar de todo vean cómo vamos un poquito arriba de oro quiere decir que estamos farmeando un poquito mejor nosotros y también pues podría ser el pokémon que ahí ganamos de igual forma en esta parte voy a intentar limpiar lo que sería la parte del medio para que podamos tener una prioridad de línea y podamos empezar a ganar más fácilmente aquí está todo el equipo enemigo así que yo ya sé que están ahí entonces simplemente como les había mencionado limpiamos la parte de mí para ganar la prioridad arriba cali tiene que jugar tranquilo porque le pueden hacer un ganqueo y ahora sí podemos intentar pelear lo que sería la tortuga o intentar ver si se desposiciona uno de los del equipo enemigo ahí le están entrando bastante a nuestro cali yo espero un poco para que tiren combo pero pues tengo que entrar porque si no me lo van a terminar matando y no vamos a poder hacer gran cosa no como verán hacemos el combo de las espadas desafortunadamente ahí me hacen el ks y no me dejan llevar la kill eso pues todavía es algo que tenemos que practicar en equipo el tema de las ks porque ustedes sabrán que es mejor si no posiblemente y podría haber sacado la kill tanto de lo que era el tanque enemigo como de lo que era el gusion y haber escalado muchísimo mejor pero como les comento pues es un equipo que apenas estamos empezando estamos armando estamos reestructurando entonces ahorita estamos practicando más lo que sería temas de macro ver un poquito los picks y ya posteriormente vamos a empezar a afinar un poquito más este tema de pues digamos que estas cositas como sería el ks como sería temas de aquí le vamos a dejar todas las kills que que se va a jugar en torno a que no pero bueno en este caso pues simplemente vamos a hacer la rotación de bufos hacemos bufo rojo posteriormente un azul para poder tener facilidad de ganqueo ahí están soniendo la tortuga para que el equipo rival no pueda hacerla lógicamente y nosotros tranquilamente hacemos ahí lo que sería el bufo aquí muy bien lo que sería mi tigrea le engancha al equipo enemigo yo puedo entrar a pesar de que muera nuestro lo que sería nuestro mid laner pues tenemos nosotros ahorita la prioridad no nos sacamos una doble kill y podemos acabar prácticamente con lo que sería tres del equipo rival si bien puede venir aquí intentar hacer algo la lují nosotros tenemos la retribución lista ahí la engancha bastante bien lo que sería el tigre al método la retrib para que podamos estunearle y pues simplemente vamos y recogemos la kill también no sin ningún problema esto nos permite que ya tengamos tres kills cero muertes tres asistencias 2500 de farmeo lo cual nos pone en primer lugar seguido por lo que sería el brody me parece y lo que sería nuestra lují no son los que más más oro tienen en este punto de la partida aquí pueden ir viendo un poquito los datos en general de todos pero pues simplemente como les comentaba en qué consiste esto pues que vamos a estar buscando mucho los rankeos a los laterales ni habilitar lo que sería algún win condition que tengan en alguna línea y pues las tortugas realmente no es una prioridad porque como ustedes sabrán link no tiene el de más potente entonces y también no estamos llevando una composición muy de teamfight no si bien aquí tigreal y esa lují nos aportan teamfight no es la principal función de esta estrategia lo principal es que vamos a intentar es intentar matar a los laterales para poder hacer un poco de pushing sin embargo la verdad es que las teamfights nos estuvieron saliendo bastante bien aunque suene extraño pero eso nos permitió tener un poquito de más pues dejamos un edil más tranquilo con un poquito de más avance poder escalar más rápido y todo ese tema aquí hacemos simplemente lo que sería el bus rojo para tener un poquito más de daño yo estaba muy atento jalando pues ya saben la visión o ver un poquito lo que hace mi equipo en esta parte si se arma qué es lo que están gastando siempre les recomiendo que mientras están formando así como ahorita yo lo estoy haciendo vayan desplazando su cámara no por todo el mapa para que puedan tener un poco de visión sepan dónde está el equipo enemigo si deben de ir a hacer un gankeo pues emergente y todo ese tema no aquí lógicamente sabemos que todo el equipo está arriba brody está totalmente solo está un poquito salido pero veo que lo enganchan bastante bien en la parte del medio mi equipo nuevamente el tigreal 10 de 10 empezamos a hacer un poquito el combo ahí no me deja hacerlo de la forma más cómoda lo que sería el tigreal pero pues al final podemos terminar haciéndolo nos subimos a un muro vamos por lo que sería el tigre y pues nos sacamos una triple kill y en la parte de arriba pues tenemos simplemente la tortuga así que tenemos que asegurar ese objetivo y posteriormente podemos intentar hacer lo que sería un gankeo a ese a ese pain para poder matarlo busión en este punto pues está quedando un poquito atrás la comparación de nosotros nosotros tenemos cuatro mil cuatrocientos al dos mil quinientos y esto pues puede verse bastante reflejado porque como ustedes sabrán busión si comparamos el ley que puede llegar a tener un link y el ley que puede llegar a tener un busión es muchísimo mayor el ley de un link entonces esto pues se empieza a tomar un poquito a favor a nosotros ahí yo iba a intentar gankear pero pues realmente ya mi ley lo tenía totalmente dominado vamos a pasar a lo que sería la torreta empezar a hacer funcionar lo que es la estrategia del pushing siempre chicos deben de intentar apoyar en el pushing para que sea lo más rápido posible y lo más efectivo por eso se intenta llevar algo que tengan muy buen push que puede ser link que para mí es de mis favoritos puede ser un hayabusa también que tiene muy buen push puede llegar a ser incluso un roger que también tiene buen push e incluso un granger no todos estos que pueden deleitearse una torre rápidamente y que también pueden aportar daño aquí se arma un poquito la team file logran matar al cumple enemigo aquí va a mitigar a toda velocidad con la máscara de apoyo yo le entro a lo que es a la luz y me hay me desacomodó a un poquito al equipo pero vean cómo queda bastante bien ahora porque el tigre al intenta huir pero huye justo a donde estaban mis espadas entonces hay 10 de 10 yo es bastante cómodo de ejercicio corre para allá y tengo todas mis espadas colocadas así que podemos hacer un combo perfecto y pues nos terminamos llevando las kills sin ningún problema en este punto vamos 8046 mil de farmeo y pues como verán ya empieza a hacer también la función del pushing logramos tumbar una torre y no lo pensamos vamos directamente y tomamos la siguiente torre y ahora lo que falta es empezar a hacer push del lado contrario no que es donde hay todavía una torre de medio y posteriormente de la última que vamos a intentar tumbar sería la de mí porque pues es la que se complica por lo regular un poco más y también porque pues es un poquito ya más para finalizar no porque la torre de mito obviamente te abre muchas posibilidades aunque aquí si se dan cuenta el mitleina de enemigo está descuidando bastante la torreta y entonces nos puede llegar a poner muy fácil ahí no sé qué pasó con ese tigreal quiso atravesar la pared no sé qué pasó se empieza a armar un poco la teamfight tenemos todo a favor yo tranquilamente me hago la tortuga hacemos la tortuga ahora veo si puedo hacer algún ganqueo el tema aquí es que no tengo bufo azul así que decido ir a ver si está el bufo azul del lado de amigo obviamente estaba ahí el bufo entonces lo hacemos y posteriormente pues vamos a intentar ahora sí fuerza una fin final lo ideal ahorita sería hacer una teamfight porque porque pues tenemos ventaja no tanto de oro tenemos ventaja también lo que sería numérica entonces podemos intentar ser la tinta en este punto pero pues también podemos intentar seguir cuando a nuestra estrategia que era la del split push pushar por un lado y todo ese tema no aunque realmente en este punto con tanta ventaja que tenemos ya nos conviene muchísimo más hacer teamfight forzar siempre la teamfight porque obviamente la vamos a ganar aunque en estas estrategias por lo regular al no llevar una composición tan de teamfight muy probablemente las perdamos entonces lo mejor es hacer cazaditas pero en esta partida en concreta logramos sacar mucha ventaja de en cuanto a oro entonces ahorita si nos conviene mucho más aquí pueden verlo esta teamfight parece que está un poquito perdida sin embargo nos tenemos que echar para atrás porque pues todavía tienen la torreta no ellos tienen la torreta eso nos incomoda un poco no podemos hacer todavía puede desempeñar totalmente el combo realmente como les comentaba el hecho de llevar una luigi con un tigre pues nos permite hacer un poquito más pues compensa un poco al equipo no no del todo no es como que sea una formación totalmente de team pero pues si compensa un poquito aquí intentó molestar al gushon ahí la intentó molestar un poco se echa para atrás veo que el vein está un poquito tocado ahí intentamos un poco de baiteo a ver si vienen que nos que nos persigan en lo que llega la luigi así si mete un buen combo tigre al más la luigi pues no los podemos llevar pero al final no se te comen totalmente lo que sería el baite nos indica nuestro tanque que no tiene el parpadeo entonces pues nada no pasa nada nos podemos hacer un poco de push ahí le caen bastante bien en la parte del medio vean cómo domina muy bien lo que sería el tema de la última y nuestro mago y en verdad realmente el equipo está coordinando bastante bien sólo creo que hay cositas que nos falta afinar como es el tema de las ks porque en verdad estoy acabando muchas partidas con tres kills y 30 asistencias se lo oscuro entonces hay que solamente coordinar un poquito eso para que salga bien la formación del hiper carry no sobre todo ahora que estamos haciendo todavía la formación 131 es súper importante que el hiper carry coja esas kills para que pueda fedearse de tener el oro de mayor oro posible en el menor corto tiempo y podamos ganar la partida fácil aquí empezamos a hacernos lo que sería el or mi equipo hace un poco la cobertura mientras aquí me tanquea el apoyo meto el daño aseguramos el or y en este punto pues simplemente hay que esperar a que salga para que podamos intentar acabar la partida vamos por lo que sería un poco la rotación de bufos ya saben bufos rojos un azul y podemos intentar hacer desganqueo aquí la idea sería dejar que entre primero lo que sería el or posteriormente entra y el tigre al mete el combo de primera más segunda lo que sería la luz y y con eso pues ya en podría entrar yo teóricamente no saben ustedes que ahí entra el tigre al ahí tal vez algo que le falló al tigre fue que primero tenía que entrar el otro es como les comentaba hay cositas que todavía faltan al final no primero tendría que haber entrado el or después entraba él pero bueno aún así logró salir bien la 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 pues digamos la entrada pero pues si pudo haber salido un poquito mejor comer menos daño y todo ese tema yo lógicamente tengo que seguir a tigre al porque si no se estaría desperdiciando al 100% su ultimate y eso es algo que a nosotros no nos conviene los esbirros meten bastante daño a la torre pero vean cómo me quedo sin bufo entonces no podemos arriesgarnos ahí a comernos lo que sería la última y debe de una primera y última de lo que sería el brody el combo de la luz y o el combo de fusión entonces nos tenemos que echar un poquito para atrás y sinceramente ahí si no la pudimos acabar fue por ese tema que tenía que entrar primero el or hacer daño a la torreta que el tanquear a la torreta y posteriormente traba el tanque y ya podríamos entrar todo el equipo pero bueno también hay veces en donde el tanque tiene que hacer estas entradas que están un poquito pues descoordinadas a la estrategia inicial porque pues realmente ahí vio que la oportunidad estaba muy clara no estaban todos juntos podía salir bien el combo porque muchas veces después pues se separan y hay que esperar y todo ese tema así que tampoco podemos juzgar que fue una mala jugada del tanque pero pues si pudo haber salido tal vez un poco mejor aquí les digo que no pushe en línea vean cómo dejamos de hacer push no hay en este punto cuando somos un equipo que no es de teamfight y sobre todo ya en este punto que va avanzando la partida y que ellos ya nos pueden empezar a molestar lo que tenemos que hacer es simplemente cazaditas ya saben estar en la jungla a ver si pasa aquí a alguien que esté distraído vean cómo no pusiamos línea para obligarla a salir porque qué pasa si nos ponemos a pushear y pushear y pushear las líneas pues no vamos a conseguir que salga dentro con todo lo que sería el brody nos lo podemos llevar sin ningún problema entre mi equipo también con todo meten bien el combo ahí lógicamente el tigre al aguanta un año y realmente la torreta pues terminó sacándose a la pulapu un poquito también de mala coordinación ahí porque pues no teníamos que haber hecho el focus a lo que sería el tanque una vez que matamos al brody ya nos teníamos que haber echado para atrás y buscar otra cazadita y todo ese tema no espero en términos generales pues ya vieron qué es lo que se tiene que hacer no hacer el push obligará a que salga el equipo enemigo y agarrar a algunos solitarios matarle volver a no hacer el push que vuelvan a salir y una vez que tengamos ventaja numérica de unos 5 contra 3 pues ahora si entramos al nexo obviamente si hay un lord con que matemos a uno que principalmente sería el kung la fuertes ahí le entro con todo al bush no lo llevamos sin ningún problema entonces ya tenemos ventaja le entramos a lo que sería también al bait nos sacamos una doble yo me tengo que echar para atrás para que esperaba que tienen todos los deseos o todo el daño principal ese burst de la lují y una vez que ya tenemos libre la entrada que hasta tenemos ventaja numérica pues ahora sí entrar no ahí el brody se comió bastante daño que no tenía que haber comido entonces ya es muy difícil que pueda defender la torreta nosotros hacemos simplemente el focus al nexo y y pues nada chicos simplemente si se dan cuenta es una formación que aún está en pañales por así decirlo vamos a intentar voy a intentar traerles una en ranked obviamente y traerles un poquito de más ya más trabajada tengo planeado lo que sería intentar con un yauhea tanque tengo planeo implementar tal vez un yuzón una silvana ya saben estas cositas que nos permiten hacer esas casadas en la fase final y también puedes poder hacer el split push pero eso ya lo verán en otro vídeo y pues nada chicos recuerden que pueden dejar su like compartir todo eso para que pueda seguir trayendo este tipo de contenido nos vemos hasta la próxima chao